En el compromiso del primer plan por la diversidad funcional, pues hoy hemos venido a plantear, a presentar y a ver, ¿no?, in situ, cómo hemos adaptado un centro como es el Espacio Joven La Plaza, pues precisamente con este compromiso que adquirimos, dirigido a que aquellas personas con diversidad intelectual, fundamentalmente, pues tengan la posibilidad de, bueno, pues de ser un edificio más accesible para ellos, de ser un edificio donde estén orientados, que al final es fundamental para estas personas, y esto se ha conseguido fundamentalmente, pues, con las asociaciones que se dedican a, bueno, pues a estos trabajos, pero, y lo remarcaba antes, precisamente, la persona que nos ha acompañado, que ha sido muy importante la colaboración de personas, que, bueno, pues del propio colectivo, ¿no?, de diversidad intelectual, que han venido y han planteado cuáles son, precisamente, las carencias que tenía el edificio, y a eso nos hemos puesto a ello, a trabajar y a adaptarlo en esta dirección. Yo quisiera destacar, también, no solamente la colaboración que ha habido por la organización Plena Inclusión, que han sido los que nos han orientado, sino que también han hecho un trabajo muy importante, precisamente, de colectivos de nuestra ciudad, como es Aspandi, o, fundamentalmente, también, Mente Azul, ¿no?, asociaciones que son, bueno, muy activas en nuestra ciudad y que han colaborado con nosotros de forma que ha sido imprescindible, porque, bueno, el resultado es bastante, bueno, bastante evidente, y, sobre todo, bastante gratificante, ¿no?, el hecho de ver cómo, bueno, pues, con una simple visual, eres capaz de orientarte en un edificio que tiene sus complejidades, un edificio antiguo, bueno, pues, con sus rincones, sus despachos, bueno, pues, cada uno de los despachos, cada uno de los rincones está bien señalizado a través de lectura fácil, y yo creo que eso nos va a proyectar de una forma muy importante para que todo el mundo se sienta cómodo y se sienta a gusto y pueda disfrutar, sobre todo, de las actividades que se desarrollan en este centro. También quiero recordar que se ha hecho formación a los trabajadores y se van a realizar actividades dirigidas a este colectivo, con lo cual yo creo que hemos hecho un trabajo muy completo y, bueno, pues, lo que hay que ver es el resultado, ¿no?, el cómo, la aceptación que tenga por parte del colectivo de personas con diversidad intelectual. Este es el primer edificio completo que hemos adaptado, la intención es continuar adaptando, pues, más edificios, es verdad que esto tiene su complejidad porque tiene que ser visitado no solamente por técnicos en la materia, sino que es lo más fundamental que esté visitado por personas que, bueno, pues, que pertenecen al colectivo y que, de alguna forma, te dicen dónde ven ellos las carencias que tenemos. Entonces, esto vamos a seguir trabajando en esta línea, o sea, esta es la senda que queremos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada seguir trabajando, ¿no?, que todo el mundo, bueno, pues, nos sentamos a gusto cuando vayamos a instalaciones municipales en cuanto a movilidad, en cuanto a orientación y en cuanto a enterarte de qué es lo que tiene el edificio, que a veces, bueno, pues, se nos olvida, ¿no?, de que hay personas que pueden tener algo más de dificultad, yo creo que es muy interesante la iniciativa. El trabajo ha consistido en hacer una mejora de la señalización del espacio joven del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Entonces, las actuaciones han sido, en primer lugar, un informe en el que hemos contado con personas con discapacidad intelectual que nos ayudaban a detectar las barreras y, posteriormente, una propuesta de actuación. Esa propuesta de actuación incluía una señalización, que es la que hemos estado viendo durante todo el recorrido, que tiene una lógica. Es decir, primero, se buscaba localizar cuáles eran los puntos adecuados y luego que esa señalización fuese coherente y que tuviese una lógica en cuanto a textos, iconos y colores. Entonces, cada planta tiene un color contrastado con el color general que tiene el edificio y luego se asignaba un icono, un pictograma, a cada uno de los despachos, salas, oficinas, para que pudiesen distinguirse adecuadamente. Entonces, digamos que de este modo se ha realizado un trabajo en donde se busca localizar y orientar de una manera más accesible de lo que nosotros denominamos accesibilidad cognitiva. Es decir, que todo sea más fácil de orientar, más fácil de comprender y, para ello, siempre contamos en nuestros trabajos con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que son las que nos ayudan a detectar las barreras, primero, y luego confirmar que las soluciones que proponemos son las más adecuadas. ¡Gracias!